¿Qué pasa tantos como estáis? Hoy os voy a traer un juego diferente No vamos a jugar a PUBG, vamos a jugar a Super People Que es un nuevo Battle Royale Que viene pisando muy muy fuerte Lo hemos estado jugando todo el fin de semana y la verdad es que me he divertido Como hacía mucho tiempo Que no me divertía con un juego Es un juego muy parecido a PUBG pero que Trae personajes con habilidades Trae loadout de Warzone Trae cositas de todos los Battle Royale Menos la construcción de Fortnite, gracias a Dios Y la verdad es que las mezcla Muy bien, así que sin más Os voy a dejar con una partida que jugamos con Matt Y con Alucard Para que veáis como va el juego y contadme Que tal en los comentarios y dejar un gran enorme Como no Y decidme si queréis alguna guía Más información sobre el juego y lo iré subiendo Así que sin más os dejo con la partida Muchas gracias por estar ahí un día más Y disfrutar de este juegazo No, no tenía nada ¿Eh? ¿Uno por fuera? No tendrás vendas, ¿no? Eh... Toma, toma Las tiro Vienen Está re bien ¿Qué buena? ¿Ya uno? Voy a apoyar contigo Cinco segundos Voy Quita, 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 quita Te lo he desconectado, ¿eh? Te lo he desconectado ¿Quién? Alguien O la reviviana Pensé que era a ti ¿Dónde, Matt? Aquí, delante Lo tengo, detrás de esta casa Izquierda, por izquierda Viene muy tocada Por izquierda Matt, Matt, Matt Bueno Me quedo acá En esta casa Me curo, ¿vale? Me están tirando el dedo por el culo, tío Yo, deja que la chinga Espérate Este juego es muy, muy equilibrido No sé, como que la chiva de la chiva de la chiva de la chiva de la chiva, eh Aquí hay una Pepe ¿Dónde? Aquí, aunque no deja munición Es una Scar Si veis Scar Ah, la dejo yo La dejo yo aquí en el suelo Scar, aquí, pues Le traigo la Winchester Servirá El sandwichito, loco También, hermano, no me comiendo Yo no había desayunado nada, loco Desde la mañana Yo no había desayunado todavía, tío Venía Super, super mal A ver, vamos a agarrar esto No han dejado nada, loco No tenían gran cosa, eh Me di cuenta Casco del 2 aquí Y una Pepe Con la comida en la boca Yo necesito algo de curas antes de ir Me gusta mucho Con el primer de este juego Mejora de Scar H obtenida Balate el 5, balate el 9 ya no necesito Necesito balate el 7 Militar el 4 No tiene que caer más gente en la ciudad Creo yo Por detrás he escuchado a pasos O sea, disparos Si, por detrás si lo tiro Por dentro Papá, el 5 no hay En algún lado tiene que ver Así es Y si veis por 4 de sobra Bonus de supervivencia Este, de casualidad no te No he encontrado una Pipis Vi alguna Si ven otra, me avisan Dale, dale, dale Mi arma que me tocó a mí Es la Es la Winchester Pero es una cagada No me gustó Pero, ¿Winchester en plan escopeta O Winchester en plan Winchester? Eh, bueno Winchester en plan escopeta Vale, vale Pero nada, no, no No me gustó para nada Las monitas estas son para Las mismas monitas del juego ¿No? Uy, llegó un paquete bélico Creo que sí Ha llegado el paquete Así que Lo voy a pillar Mira, me ha llegado Tío Por 4 de sobra Si veis Yo, yo Ah, que sí Yo no tengo Yo, yo, yo Necesito curas ¿Qué estás comiendo, Max? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? Sanguchito Sanguchito ¿De caza o de qué? Estamos en dulce y queso Ahí bien para la dieta Ah Ya, ya, ya Oye, ¿viste que Ari y Juan van a ir para allá? ¿A dónde? Ahí, ustedes a vivir allá ¿Andorra? Tres meses Sí, se van a ir tres meses ¿Eh? A probarle experiencias, dicen ¿Para qué? Si tampoco es que haya Pero hay un montón de gente Allí que conocerán, supongo ¿No? Ajá Claro Eso no salen de casa El Auron Pell y esta gente El que más sale Yo creo que es Greg A Greg me lo he encontrado Alguna vez en el final ¿Para mí, tío? ¿Queréis que el auror de CB? No, gracias Yo no encuentro curas, ¿eh? Me estoy hartando de lotear Pero Tengo 24 vendas Vendas un montón ¿Qué hay gente? Bueno Tardo, ¿eh? Tardo un rato Qué chaval, loco No le queda pedir Digo, la caja todavía no ha aparecido Están dando Riquísima acá, ¿eh? Yo estoy ahí Yo sigo en nivel 10 Estoy riquísimo ¿Lo tengo aquí? En nivel 8 No tardo, ¿eh? Tardo mucho Me mira el 2 Mierda, no la pille Me vieron Bonus de supervivencia Habilidad definitiva obtenida Marcarlo si podéis, please Aquí, aquí Es tuyo Voy a por mi cajita, tío ¡Qué mía, loco! ¡Cómo me he puesto, cabrón! ¡Qué vergüenza les he puesto, perro! Dime que tienen curas ¿En serio? ¿En serio no tienen curas? No trae ni verga ¿Vendas? ¡Coño! Pues nada, creo que no vendas Si es de la roca de adelante, ¿eh? Está ahora en la derecha Los veo 175 Dale, 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 dale Puseo Yo no tengo nivel todavía En la roca y aquí adelante Mal sitio para entrar, ¿eh? ¡Hala! El de aquí se la han cargado, creo, ¿no? Ahora tengo a uno Buena Buena Esto sí tiene curas, ¿no? Vendas, tío Vendas Mira, mira del 8, ¿eh? Lleva este Nah, yo voy con PPSH y con Scar Vamos a ir para consola, tío Vamos a ver Nah, ni un kit, tío Tiene que haber por ahí Como negocio Creo que es lo único que les comprendió Que por 4 no hay tampoco, ¿no? Verga Nos atamos con servers de mendigos, ¿eh? No hay luz No, no No, no No, ahí no hay plan Es ticker de collab Movimiento, creo Facebook, ¿no? Es que la tengo mejorada O sea La llevo potenciada Ah, todavía no tengo la píldora roja Mierda No tengo potenciada Otra es la píldorita Bueno, yo voy full ya, ¿eh? Yo voy de puta madre Menos curas A mi izquierda ¿Dónde? ¿Ahí en la roca? Sí, por ahí lo he dicho Bonus de superviviente Un bot Un poco mierda, ¿eh? La AK De cerca va bien Pero de media distancia Cuesta mucho recontrolar Pero solamente hacia arriba O sea Sencillita No tiene recoil lateral Muy poco, al menos A mi me cuesta mucho Así que dejo una AK Con cuatro estrellas aquí en la caja Mi perna quitándome la manta Todo el día Espectacular ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí son vosotros? Sí A la verga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quién sabe si saquen esta madre para mover Yo creo que Yo creo que Dijeron que sí Los desbloquearían sacar Yo creo que sí que lo van a sacar Pero ¿Cuándo? Ah 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 Hasta ver Todavía no salía ni en PT ¿Cómo va a salir? Igual el juego se ve sólido ¿Sabes? Se ve muy, muy sólido Tiene muchas cosas buenas Y muy poco Fuchs Que a mí es lo que más me ha sorprendido Que no tiene pena Fuchs ¿Eh? Sí, está muy, muy bien hecho ¿Sabes? Como que ya tiene su tiempecillo Desarrollado el juego Sí, sí Uy, disparo hacia adelante No, está haciendo un drop No sé si pillarlo, tío ¿Dónde? Ahí atrás Bueno, pues nada Bueno, lo pillas tú Y lo pillo yo Ahí, 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 allá Yo vi con Matt Ajá Ahora se estira para abajo Lo veo Qué buena Qué tiro lejos Me han robado Sí, lo veo Arriba y otro a... Bueno, hay tres Hay tres Voy a meterles a ralentizar, eh Voy a meterles a ralentizar en breve Tengo un tío delante Dos tíos delante Buenísima Otro reventado A tu derecha, a tu derecha Más de arriba Reventado Buena No tengo cura, tío No tengo cura, tío No tengo cura, tío No tengo cura, tío No tengo cura No tenía la del humo No, yo tengo la de ralentizar Yo si tengo la de lomo Aguanta, vete a suelcar Me revives No, pero son 20 segundos, esa madre dura 5 No, dura 20, loco No, 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 el gris El oscuro no, eso dura menos El oscuro dura menos Porque es como para entrar, ¿sabes? Para rusar Bonus de supervivencia Estoy yendo, estoy yendo, estoy rodeando Buah, pues yo estoy muerto Si estás rodando, estoy muerto Estoy acá Me tengo que curar ¿Tienes ángulo de ellos? Eh, si, te puedo dar el cover Mierda, ahí viene la zona en 40 segundos Da tiempo, da tiempo Mira que puede reír a Matt, ¿eh? Puede reír a Matt Pero, pero, no hay que matar a esta gente Ok Lo tengo al lado Me la chupa el mal ¿Quién eres tú? Eso yo, eso yo Aquí delante mía Cuento del tirón Revive, me curo No, creo que hay otro Hay otro, creo Es que... Revive, revive mi... ¡Abajo! Muerto, revive, sí Verga, el problema es que bajar Me tengo cura vendas Todavía nadie tiene curas, tío Ahí hay cadáveres, no se han looteado Sí, vi mucho luz Dios mío, pero tengo que revivir a este botarga, loco No está haciendo nada la partida, yo ¡Reviva, rata! ¡Aaahí! ¡Hijo de llorar! ¡Hijo de llorar! ¡Tome! ¿Me apagaste? ¿Qué disparos sin izquierda? No te he pagado ni verga, loco ¡Hijo de tú! Tiene una Vector ahí, maxeada Tengo unas armas Super raras No mames más, loco Necesito que me paguen, loco Me voy a quedar sin dinero para comprar Mejora de su fusil obtenida ¿Por el trap y en gente? Va a ser cosa mía ¡Ah, no he mirado 7x4, tío! Nivel 3 ¡Escarga! Me parto la madre No le he pagado una mierda ¡No estoy para esto! ¡Me cago, lucha! Abajo a la derecha, ¿no? Quiero coger una rampa de estas con un coche Yo creo que te das fring o algo Mira, aquí podemos saltar si queremos ¿Cómo va? Aquí por el águila le das a la ep y salta Pero no queremos, ¿no? No, pues no No estamos en zona, diría yo Dale aquí, dice No, gracias Bonus de supervivencia ¿Dónde? Misión de trayectoria obtenida Marca si puedes Buena No mames, me mames Ay, espérame, casi me ha... ¿Te has caído? Primero asesinato Aquí abajo hay uno ¡Aquí! ¡No mames, Dios mío! ¡Math! ¡Al lado tuyo, Matt! Muerto de arriba No es que me haya caído Le he saltado yo Ok, ok, ok El problema es ¿Cómo subo ahora? Joder Lo tienes un poquito jodido, eh Yo creo que ya se ha muerto, eh Yo creo que ya se ha muertísimo Pues nada, Matt Ya nada, la partida, por ti Está buenísimo este juego Aquí he visto una caja, tío ¿Dónde está el legendario? ¿Dónde está? Tío, jodido, valle, loco Es enorme el valle El valle Acá hay una caja, eh No, te hablo de alguien Ah, ok, ok Tiene algún objeto legendario, pero Cabrón, de atrás Voy, voy, sabía yo que había alguien por atrás antes Ve por él, eh Están las casas, güey Lo veo, el árbol Ok, yo también Son dos Muerto 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 Es mi habilidad, loco YG Me valió, verga Oh, yardo Buya Música Música Música